Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán. Problemas y ejercicios de análisis matemático. Estos problemas fueron diseñados por autores de la antigua Unión Soviética. Entre ellos, el director del proyecto, el profesor Boris de Midovich. Integración de funciones racionales. Problema 1314. En este problema hay que hallar la integral de esta función. Hay que integrar una función racional expresada como una fracción propia de polinomios. Lo primero que hacemos es factorizar el denominador. Sacamos factor común, x a la 6. Aquí en el numerador aparece un factor 1. Vamos a sumar y a restar x a la 2. Entonces queda x a la 2 más 1 menos x a la 2. Dividido entre x a la 6 que multiplica a x a la 2 más 1. Expresamos la integral como la suma de dos integrales. Simplificamos. Cancelamos este factor con este y dos aquí con este de arriba. Esta integral es inmediata. Es igual a menos un quinto. O menos uno sobre cinco por x a la 5. Con esta integral se hace un procedimiento similar. Esto es, vamos a sumar en el numerador y a restar el término x a la 2. Entonces queda como x a la 2 más 1 menos x a la 2. Esto sobre x a la 4 que multiplica a x a la 2 más 1. Y expresamos la integral como la suma de dos integrales. Ahora simplificamos. Esta integral es igual a menos uno sobre tres x a la 3. Y al sustituir aquí, este signo menos le cambia el signo a cada uno de estos dos términos. Seguimos con esta integral. Y utilizamos el mismo proceso anterior para resolverla. Si no quisiera podría expresar ahí la fracción como una suma de fracciones parciales. Aquí en el numerador sumamos y restamos el término x a la 2. Luego expresamos la integral como la suma de dos integrales. Y simplificamos. Y obtenemos inmediatamente las integrales de estas funciones. La primera es menos uno sobre x. Y la otra es arco tangente de x. Procedemos a sustituir aquí donde corresponde. Adicionamos una constante de integración c. Y hemos hallado por fin la integral de esta función. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!